¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante bien, señores. Pues bueno, aquí arrancando este nuevo video de noticias con algunas cosas interesantísimas, sobre todo para mí, yo la verdad que lo veo bastante interesante. Pero bueno, señores, arrancamos con lo primero. Resulta que el día de hoy el rebaño sagrado sostuvo su entrenamiento, como comúnmente lo hacen, señores, de cara al siguiente partido. Ya se lo saben, este sábado nos enfrentamos a Santos Laguna en un gran partido, sinceramente. Sobre todo me gusta mucho el día, porque con Santos siempre cae domingo, el día de hoy cae sábado, así que bueno, va a estar interesante este viaje. Recordarles obviamente a todos que allá voy a estar presente, voy a estar allá en Torreón, así que bueno, allá nos vemos. Y pues bueno, señores, el rebaño sagrado está haciendo sus preparativos de cara al partido. Partido, señores, que seguramente será muy difícil, porque para los que no lo recuerden, Chivas allá en Santos tiene números bastante, bastante malos. Y si de por sí, Chivas, sin que sea Santos, ya tiene los números malos, y luego lo combinas con esto, todo pinta bastante terrible, señores. Pero bueno, estaré muy bien a ver qué pasa con esto. Estuvo Chivas practicando, se le vio ahí algunas alineaciones. Obviamente esas ya las tocaremos bien, bien, bien el viernes. Pero bueno, señores, todo pinta interesante, todo pinta bien. Ya veremos qué sucede con esto en el partido. Ahora sí, señores, tocamos el tema que a todo mundo le interesa, y es el que ahora sí que pusimos en el título prácticamente, y es lo único interesante que hay en este momento, ¿no? El caso Ormeño. Resulta, señores, que bueno, este jugador Ormeño, después de que ya se le vio, ya hubo algunas fotos exclusivas como las que les tengo aquí mostrando a Ormeño, pues ya lo llevaron a la clínica del señor Rafael Ortega a hacerle todos los chequeos, ya lo revisaron, incluso algunas personas por ahí hasta rumoran que ya entrenó, pero pues bueno, no se le vio. Resulta, señores, que se, bueno, pues muchas personas decían que justamente el día de ayer ya sería presentado, pero resulta que no, señores, que la cosa se está trabando un poco porque nada más y nada menos que el señor Chófis López no decide firmar con Chivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque vi mucha gente que tenía dudas sobre esto. A ver, en este momento, señores, a Chófis le quedan un año de contrato. Con un año de contrato, señores, no lo puedes prestar porque cuando se le acabara su préstamo, el jugador se quedaría sin contrato. Entonces, para poderlo prestar a Pachuca, bueno, a Grupo Pachuca, necesitan que Chófis vuelva a firmar con Chivas mínimo un año más, ¿no?, para poderlo prestar el año. Resulta que él no quiere firmar, o sea, no quiere firmar esa renovación de contrato, con lo cual no se podría hacer el préstamo porque, como les digo, no puedes prestar a un jugador un año y que cuando se termine su préstamo él se quede sin contrato. No se puede. El equipo se tiene que ser cargo del jugador. Así que resulta que, este, pues bueno, Chófis no quiere firmar y eso está frenando demasiado, señores, o frenando casi casi en su totalidad la cuestión de Ormeño. ¿Por qué? Porque el jugador, o sea, Ormeño viene para acá, Chófis se va para allá y ese es el trato. Si Chófis no firma, no pueden hacer ese trato y, pues bueno, prácticamente se estaría, pues, cayendo, ¿no?, pausando. En este caso, señores, y es algo que a mí esto sí me disgusta mucho, Chivas se ve que a como dé lugar quieren hacer este movimiento. Chivas ha mostrado que aunque Chófis no firmen, estarán viendo a ver, aún así, pues, pagar normalmente, bueno, cuando se hacen préstamos se paga, entonces Chivas está buscando la opción de pagar por el préstamo, en dado caso de que Chófis no quiera y, pues bueno, esto haría que, de algún modo u otro, sí o sí, Ormeño venga. Pero a mí esto me enoja, ¿por qué? Porque, bueno, Ormeño, ya sabemos la polémica que ha causado, que bueno, ahorita ya no la voy ni a mencionar, ya la sabemos, y le están, por así decirlo, poniendo unas ganas de contratación a Ormeño, pero tan grandes, que yo creo que no las hemos visto, señores, en ningún jugador en no sé cuánto tiempo. O sea, otros jugadores cuando los intentan fichar y por alguna razón no se puede, ah, bueno, pues ya, muchas gracias, y se van. Aquí no, señores, aquí, si no se puede con Chófis, van a pagar el préstamo y si no, no dudo que casi, casi que acaben hasta comprándolo, así como están las cosas. Así que, bueno, ya veremos qué sucede con eso, señores. Me gustó mucho este meme en el que se le ve a Chófis como, ahora sí que como el niño héroe, señores, él haciendo por Chivas que no llegue ninguna persona que represente a otro, a otra selección, que bueno, ya se la saben, es el tema ahorita ahí del momento. Así que, bueno, estaremos viendo a ver qué pasa con eso, señores, a ver si esto se arregla hoy, mañana, o si se cae, y que, bueno, a mí sinceramente me gustaría mucho. Yo sé que hay mucha gente que no opina lo mismo, pero bueno, yo les doy mi opinión, ¿no? Así que, bueno, señores, veremos qué sucede con esto, veremos qué opina la gente, veremos hasta dónde llega esto. Obviamente, recordarles a todos, señores, que se suscriban a este canal para que en cuanto esto se dé o lo que sea, pues bueno, yo les voy a avisar rápido, ¿no?, al momento. Así que, pues, estén al pendiente para, pues bueno, que siempre saber, ¿no?, qué está ocurriendo con eso. Así que, bueno, nos vemos, señores, cuídense mucho. Pues bueno, denle un like también y déjenme aquí abajo sus comentarios, aquí en, aquí abajito. Y, pues bueno, señores, a veremos qué onda, qué pasa, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho, y ya se lo saben que, como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas. Tenemos sorteos, señores y hermanos, cosa que me pone bastante, bastante feliz. Antes de decirle cómo ganárselos, les voy a enseñar primero los regalitos que tenemos. Va a haber tres puestos, señores. El tercer lugar se va a ganar, nada más y nada menos, que esta bufanda que me traje yo justamente de París, de la última final, señores, de Champions, Liverpool contra el Real Madrid, ¿no? Creo que buen regalo. Segundo lugar, señores, se van a ganar esta playerita, que es la actual, que tiene el rebaño encerrado, firmada nada más y nada menos que por el Nene Beltrán, con, claro que sí, señores, su, pues bueno, su dorsal, la verdad que creo que una playera hermosa. Y el primer lugar, señores, se va a llevar, nada más y nada menos que un Xbox, el nuevo, señores, el Series S, justamente, el que acaba de salir. La verdad que este regalo me pone bastante, bastante feliz, señores, porque, ¿dónde? Díganme, ¿dónde, señores? Le regalan un Xbox. Así que aquí, señores, aquí se los vamos a estar dando. Tres lugares tendremos para este sorteo, cosa bastante buena, porque cuando mi canal, señores, llegue a los 100,000 suscriptores, en ese día se van a ir estos regalos. ¿Qué tienen que hacer, señores, para poder salir a los ganar? Número uno, tienen que seguirme en este canal, obviamente, ¿no? Suscribirse. Al momento en que te suscribas, pues donde vas a empezar a participar, ¿no? Número dos, señores, tienes que seguir la cuenta del señor Roberto del Palco. El link de ese canal se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción, en la primera línea. Ahí va a estar luego, luego, ¿no? El link de su canal. Número tres, señores, me tienes que seguir en mi Instagram. Justamente esta es mi cuenta. De igual manera, aquí abajito les voy a dejar el link de mi Instagram para que, bueno, puedan seguirme. Número tres, señores, esta imagen que les está apareciendo aquí en mi mismo Instagram, la tienen que comentar. De igual manera, el link se los estoy dejando aquí abajo. Esa imagen, señores, coméntenla todas las veces que quieran, con todas las cuentas que ustedes quieran. No importa. Entre más veces participes, pues más veces tienes, o más chances tienes de ganar, ¿no? Les dije el puro día que mi canal llegue a los 100,000 suscriptores. Ese día, señores, voy a hacer el sorteo de estas cositas. Yo se las puedo mandar a su casa, no importa dónde vivas. Así que, bueno, participen, señores, por estos grandes regalos.